¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Siga el Dani Alejandro! ¡Vamos a una tienda más adelante que él! ¡Esa ya sale! ¿Ahora te la pago? ¡Vámonos! 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 La ciudad de Guadalajara ¡Vamos! Por aquí, mira Para allá, no, para allá, para allá La que sigue, la que sigue Que sea BR Es esta Ahí, aquí B-04 B-04, mi amigo Así es